Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez vamos a ver los de los duelos especiales Vamos a ver los mejores decks O más bien los decks que más vamos a ver en este evento Esta vez en el evento solamente vamos a poder usar decks con una sola copia de cada carta Además de que hay ciertas habilidades que están prohibidas Básicamente son todas las habilidades que te acomodan la mano Para no poder garantizar una de esas cartas que nada más tienes una sola copia Básicamente, eso impide usar algunos decks metas Pero no todos De todas maneras con la regla pues se debilitan absolutamente todos los decks Desgraciadamente hay algo que no se debilita que son las cartas staples Ya que entre más cartas staples tengas va a ser mucho mejor O peor en caso de que te estés enfrentando a alguien con muchas staples Pero bueno, esto es algo que ya hemos visto muchísimo cuando yo hago precisamente los tornillos Con este formato lo llamamos los torneos ensaladas Y desde antes ya sabíamos que esto iba a ser absolutamente pura staples Así que también vamos a ver algunos decks que puedan contrarrestarlo Pero bueno, lo primero es lo que mencioné Las staples van a ser lo más poderoso o lo que más vamos a estar viendo en este meta Bueno, en este... todos los especiales más bien Entonces, aquí nada más voy a dar unos cuantos ejemplos de algunas cartas Por eso es que hay un chingo de cartas de trampa También la habilidad de infierno de trampas parece ser que no está nerfeada Entonces puedes incluso usar Odion con muchas trampas y listo Aquí nada más estoy mostrando algunas cuantas Pero igual de una vez aprovecho ya que estoy en este deck A mencionarlo, pues el deck que mejor usa las trampas Mejor usa a Odion también Es el deck de los Shiranuis Entonces, al estar todo limitado a uno Pues aunque el mismo deck esté muy limitado Los demás decks también van a pegar mucha fuerza Así que va muy bien Shiranuis También lo pueden combinar con los Mayakashis Para completar un poco su deck Es un poco más recomendable Porque si de todas maneras se van a enfrentar a muchos decks Que ya van a tener muchas staples Entonces las pocas veces que vas a tener oportunidad De hacer jugadas con este deck Con el deck Shiranuis Muy probablemente van a tirar de que Un corte de karma Una esclusa, una cadena o lo que sea Y ya no puedes hacer mucho con tus pocas cartas Que puedas hacer como Pero es que le metí los Mayakashis también Vale, y también lo bueno es que uno de los Mayakashis Puede destruir una carta de magia trampa Cuando es invocada de manera especial Entonces, muy bien Ahí está la opción Recuerden, esto es solamente un ejemplo Ustedes le pueden quitar todas las cartas que no tengan O que crean que no sea necesario Links de los decks también se los dejo en la descripción Vale, y ahora sí ¿Cómo podemos contrarrestar todos estos decks Que vamos a estar viendo que tienen muchas staples? Bueno, yo creo que el mejor deck En este caso va a ser las arpías Las arpías van a poder estar destronando Especialmente si pones territorio de arpías O la otra habilidad que te da el plumeo De las damas arpías Déjame ver cuál era Última voluntad de las arpías Este te da el plumeo precisamente Puedes destruir todas las cartas de magia trampa Y luego ya hacer tu jugada Entonces cualquiera de las dos está muy bien El territorio de arpías yo creo que Es la que la gente está más acostumbrada a usar Especialmente porque la puedes recuperar Incluso con el oráculo Pero bueno, al nada más tener una sola copia De cada una de las cartas Al nada más tener un arpista Una canalizadora Una sola perfumista Entonces tenemos que rellenar un poco Para tener nuestras 12 hoteles elegantes Le metí la carta de magia Señal histérica Y también como nada más tenemos Una sola arpía De las que se llaman dama arpía Pues también le metí Las hermanas damas arpías Para tener otra arpía extra Y obviamente también pueden meter Si es que tienen A la reina arpía La cual te puede buscar el campo Si es que lo tienen Este si es mucho más importante Tenerlo, el campo Para que si te destruyes tu propio campo Puedas tenerlo otra vez Sin la necesidad de sacar oráculo Por supuesto Si tienes esta Ahora sí puedes considerar Meter esta Vale Y también está la bailarina En caso de que quieras Invocar varias veces A monstruos O también por última instancia Pero el menos Menos importante Carapájaro Porque puede invocar Una dama arpía Ojo Creo que nada más puede invocar A esta No estoy muy seguro Pero bueno Y ya con eso Vas a empezar a destronar Back row Con el territorio de arpías Lo más probable es que Luego luego que haya una arpía Te va a intentar Destronar Retirar O voltearte boca abajo Para que no puedas activar Egotista elegante O cosas así Pero como dije Tienes opciones Tienes oportunidad De estar destronando Eso es lo bueno También por si las moscas Lanza prohibida Salvas a tu monstruo Y ya luego vas a poder Invocar más monstruos También el nido de la golondrina Muy buena Y por si las moscas Le estoy metiendo Algunas cartas destructivas De magia trampa Como el tifón Pueden meterle ciclón del cosmos También le estoy metiendo Otro monstruo de viento El glifo De ave fantasma Ojo Este no es para el deck Simplemente lo metí Como ejemplo Monstruo cuando es invocado Puede destruir Una carta de magia trampa Y además que se bufea Si tienes a la dama arpía 1 Vale Del extra deck Ahí si puedes meter Lo que tú tengas Da igual Lo único Creo que importante Es el síncrono Y luego también pensando ¿Qué otro deck Podríamos usar Para poder Negar unas cuantas cartas De magia trampa Luego también tenemos A Los hermosos Six Samurais Creo que va a ser también Una de las mejores Obviamente dices No pero es que Agudo tengo que sacar Este güey para poder negar No también tienes Otras opciones Ejemplo Sé que es un poco antiguo Pero el gran Shogun Shien Nada más le va a permitir A tu oponente activar Una sola carta De magia trampa Eso quiere decir Que va a tener que elegir Muy bien Ejemplo Si tienes a este Junto con este Y te activan Un corte de karma Para quitarse A este güey Lo dejas Que te quiten A tu Shien Con corte de karma Y listo Debido al efecto De este güey Ya no va a poder Activar otra carta De magia trampa Entonces ahora si Si tú tienes a este Junto con un monstruo Mínimo de 1500 Boom GG Entonces dos buenos monstruos Pero además Todavía hace falta Otro güey Yaichi Yaichi puede destruir Una carta colocada Del oponente Siempre cuando tengamos A otros Six Samurais En el campo Digo en realidad Es con un número diferente Pero como todos se llaman Diferente Pues chido Si lo va a hacer Si tienes otro güey Entonces en realidad Son tres cartas Que te pueden destruir También puedes salvar A tus monstruos Igual con lanza prohibida Y también puedes regresar Las cartas Con dos armas Además que Tienes la posibilidad De otros cinco Como armades Que creo que va a ser Muy bueno también Si tú decas Cinco Puedes elegir A este Ya que Pues cuando ataca Ya no puede activar Absolutamente nada Y como ahorita No nada más Es puro corte de karma O alguna otra carta Activable Como romper Y que cosas así Sino que ya están Metiendo cartas Como ahogante U otras cosas Que necesiten Si o si Un ataque Este güey Es lo mejor Igual En este deck En este caso También si te ponen Una esclusa O algo que te voltee Y sabes que puedes Acabar el duelo Si quitas el monstruo También tienes la opción De la fusión Simplemente El monstruo En que esté boca abajo Sigue siendo un Six Samurai Así que Puedes hacer la fusión Y listo Limpias tu propio campo Para hacer espacio a otros Entonces Tiene muchas alternativas Esto es lo que me gustó Del Six Samurai Y creo que va a ser El siguiente mejor Para contrarrestar Cartas de Magi Trampa Y listo Esos son Creo que los Mejores decks Que tenemos Díganos en los comentarios Que decks van a usar Ustedes Igual en el Discord Vamos a estar poniendo Más decks Igual si ustedes quieren Poner sus decks Y sus ideas Ahí son bienvenidos Por mi parte Eso era todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.